Salve, diste demasiado, más de lo que tú creí, se dan, que no éramos adolescentes, jugamos siempre el corazón. Y hoy, buscando a tu pueblo, que se encontrará de nuevo, amor en tu corazón. Y hoy, buscando a tu pueblo, que se encontrará de nuevo, amor en tu corazón. Salve, diste demasiado, más de lo que tú creí, se dan, que no éramos adolescentes, jugamos siempre el corazón. Y hoy, buscando a tu pueblo, que se encontrará de nuevo, amor en tu corazón. Y hoy, buscando a tu pueblo, que se encontrará de nuevo, que se encontrará de nuevo. Y hoy, buscando a tu pueblo, que se encontrará de nuevo. ¡Bravo! 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 ¡Bravo!